Quiero dar la bienvenida al público asistente, a la señora decana del Colegio de Procuradores de Cartagena, manifestar nuestra posición favorable a la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular y quiero comenzar, como ha acabado quien me ha antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de que hubiese sido deseable que esta moción hubiese sido una moción conjunta de los tres grupos parlamentarios, toda vez que ha sido una demanda que han realizado los procuradores dirigiéndose a los tres grupos parlamentarios. Bien es cierto, como me ha indicado anteriormente y de forma personal el diputado del Grupo Parlamentario Popular, que se había presentado con anterioridad la iniciativa, aunque también es cierto que se podría haber retirado con el fin de que, ante la demanda que se han realizado los tres grupos parlamentarios, se hubiese hecho de forma conjunta. Dicho esto, para que sirva, en definitiva, para posteriores situaciones similares en las que, cuando hay una demanda colectiva y los grupos parlamentarios estén de acuerdo, creo que es mucho más positivo para la propia iniciativa, para la propia imagen de la iniciativa y para la propia imagen de la institución que la iniciativa, que la moción, siempre y cuando haya acuerdo, pues salga adelante con el apoyo de los tres grupos parlamentarios. Yo no voy a abundar en los argumentos que se han dado, porque estoy totalmente de acuerdo con los mismos y no quiero ser en este sentido reiterativo. Sí señalar la problemática, que la problemática de la ley de servicios y colegios profesionales va más allá de esta específica problemática que se ha concretado en el conflicto de intereses que se plantea entre los abogados y los procuradores. También tenemos los administradores de fincas, también tenemos el conflicto con los arquitectos, los químicos, los ingenieros. Es decir, la ley de servicios y colegios profesionales es tremendamente polémica y entraña mucho más conflictos que los que aquí se están describiendo. En consecuencia, sí que sería en este sentido conveniente y mi grupo parlamentario no tiene ningún tipo de problema en que se sustancie un planteamiento más general referido ya a la propia ley de servicios y colegios profesionales. En cualquier caso, como ahora estamos hablando de una cuestión muy concreta, que es la de procuradores y abogados, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa. Nos hubiese gustado suscribirla como moción conjunta. En cualquier caso, la apoyamos y la defenderemos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Empiezo por el final, como decía el señor Pujante.